El granjero en el valle El granjero y su hijo El granjero y su esposa Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo El queso y el ratón El queso se queda solo El queso y el ratón 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 Se voltea Mamá te va a comprar Un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert No ladra Mamá te va a comprar Un caballo y un carro Si el caballo Y el carro se caen Seguirá siendo el niño Más dulce de la ciudad Silencio pequeño No llores Papá te quiere Y yo también Estaba diez en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba nueve en la cama Estaba nueve en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba nueve en la cama Estaba nueve en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba nueve en la cama Estaba nueve en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba nueve en la cama Y el más pequeño Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban cuatro en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban tres en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban dos en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba uno en la cama Y el más pequeño Dijo muy buenas noches Dijo a moverse Papi dedo Papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Mami dedo Mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermano dedo Hermano dedo Hermano dedo Hermano dedo ¿Hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Bajo Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó Docs Y el ratón bajó Hicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj, el reloj marcó tres, y el ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj, el reloj marcó cuatro, y el ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj, el reloj marcó cinco, y el ratón bajó, jicoridicoridoc. Jicoridoc, el ratón sube al reloj, el ratón sube al reloj, el ratón sube al reloj. Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty Humpty Dumpty